Muy buenos días jóvenes, continuando con el contenido teórico de la asignatura de microbiología y parasitología médica, me ha tocado dar inicio a lo que es el componente de inmunología con la clase número 7 titulada generalidades del sistema inmune. El objetivo general de dicha clase es explicar los mecanismos, procesos, estructuras y funciones del sistema inmunológico. Y los objetivos específicos que pretendemos son que ustedes al finalizar la clase sean capaces de reconocer los acontecimientos científicos más sobresalientes en el desarrollo histórico de la inmunología, explicar el grupo de conceptos empleados con mayor frecuencia en dicha rama, explicar que es un antígeno, su clasificación, características y propiedades, así como también explicar las funciones básicas y características del sistema inmune, diferenciar lo que son los diferentes tipos de inmunidad y explicar los factores que influyen en el desarrollo de dicha respuesta. Para comenzar, vamos a decir que la humanidad siempre ha sido afectada por enfermedades que en forma de epidemias han logrado diezmar o acabar con comunidades enteras. En el pasado, como recordarán en la clase uno, se les mencionó de que las enfermedades eran relacionadas o se relacionaban mucho con lo que eran las creencias de las personas. Se pensaban que el padecer una enfermedad era porque una persona le había hecho un mal o un maleficio a otra, o incluso que el padecimiento de una enfermedad era como un castigo divino por los pecados. Pero todo esto fue comenzado a refutar enérgicamente por Hipócrates, que es un famoso médico griego nacido en el año 460 a.C., quien sostuvo que las enfermedades eran ocasionadas por factores diversos tales como el clima. Él explicó de que los cambios bruscos de temperaturas como de repente hágase frío, de repente olas de calor o incluso los vientos podían ser los responsables de las enfermedades. Así como también él vio de que el agua, la tierra, la comida e incluso las condiciones de vida de las personas podían influir mucho en el desarrollo de algún estado patológico. Y como ustedes recordarán, en la clase número uno se les mencionó que comenzaron a existir diversos estudios, diversas observaciones que refutaron eso, el origen divino o sobrenatural de lo que eran las enfermedades. Existió un griego de nombre Tucídides en el año 430 a.C. que escribió un libro titulado Historia de la Guerra del Peloponeso, que este fue un evento histórico donde se explica lo que es la guerra establecida entre los pueblos de Esparta y de Atenas. Y en uno de esos libros, porque básicamente es casi una enciclopedia la que dejó Tucídides, él explicó que se presentó una enfermedad con una alta tasa de mortalidad y que denominaron Plaga de Atenas. Esta plaga de Atenas diezmó a los ejércitos contrincantes y se comenzaron a establecer ciertas normas. Por todo lo que se comenzó a observar, los enfermos sólo eran atendidos por aquellos individuos que habían padecido la enfermedad y habían sanado. Este quizás fue una de las primeras evidencias que quedaron por escrito, por medio de los cuales se veía que existían ciertas enfermedades que sólo una vez en la vida nos podían afectar, pero no podían explicar debido a qué era este comportamiento, por qué unas personas se enfermaban, se recuperaban y ya no volvían a padecer dicha enfermedad. Pero con todos estos escritos que dejó Tucídides, como les digo, también se estableció lo que eran diversas reglas para el contagio, diversas reglas que tienen que ver con salud pública para el manejo de lo que son los enfermos. No se sabe, sin ser cierta, de qué enfermedad se trataba la plaga de Atenas. No se han logrado poner de acuerdo los diversos historiadores y científicos, ya que los signos y síntomas descritos eran bien vagos o eran bien empíricos en cuanto a la observación, ya que Tucídides no era médico. Algunos historiadores dicen de que podría haberse tratado de epidemias de fiebre tifoidea, otros dicen que pudo haber sido de peste bubónica, incluso algunos pensaban de que era una epidemia de enfermedades combinadas, donde también se logra mencionar lo que es el escorbuto y otras enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué otro antecedente histórico tenemos que estar relacionado con la inmunología? Bueno, por ejemplo, los chinos del siglo XI a.C. tenían cierto conocimiento con una enfermedad que casi 100% seguro se trataba de viruela. Ellos, ¿qué era lo que hacían? Que el polvo de las escaras, es decir, de las lesiones secas de las personas que padecían esa viruela, entre comillas, eran aplicadas a individuos sanos, ¿verdad?, a través de vida respiratoria o practicándoles lo que son diversas incisiones a nivel de piel, con la finalidad de que esas personas estuviesen hasta cierto punto protegidas, ya que ante el advenimiento de una nueva epidemia, aquellas personas que habían recibido el polvo de esas escaras de esa manera, no padecían la enfermedad. Y todas estas observaciones quedaron por escrito en los textos antiguos y fueron de mucha utilidad para lo que sigue, ¿verdad? Por lo tanto, la inmunología, podríamos decir que es una ciencia que se fue gestando poco a poco y que nació a la par como tal de la microbiología. Podríamos nosotros mencionar un término denominado inmunidad. La inmunidad se asocia o se refiere a resistencia al padecimiento de enfermedades, ¿verdad? Y tiene que ver con muchos de los mecanismos internos de cada individuo, de forma individual, valga la redundancia, ya que si la persona tiene una buena inmunidad, esta persona iba a presentar estado de salud. Pero si la inmunidad decaía, si las defensas decaían, esa persona era fácil presa de enfermedad. Aquí es donde se establece ese equilibrio salud-enfermedad y que tiene mucho que ver con ese estado de resistencia al padecimiento de, básicamente, enfermedades infecciosas. Y el término de inmunología proviene de la palabra griega inmunitas, que significa estar exento del pago de, ¿verdad? Que básicamente en ese entonces se aplicaba a lo que son los impuestos. Pero ya trasladándolo a lo que son el área de la biología, podríamos mencionar que se refiere a estar exentos al padecimiento de enfermedades. A eso se refiere la inmunología. La ciencia que trata del estado de excepción o exención de enfermedades, ¿verdad? Y como, al igual que la microbiología, en la inmunología poco a poco se fue fundamentando con ciertas observaciones que se realizaban. Y una de las personas que dejó muchas observaciones fue esta señora muy importante, de nombre Mary Montagué, que en 1721 estaba radicada en Turquía, pero ella era la esposa del embajador de Inglaterra en ese país. Ella hizo muchas observaciones con respecto a la viruela. Ella observó de que las personas ancianas, el consejo de ancianos de las poblaciones, reunían a la población cada cierto periodo, principalmente a nivel de lo que es la estación de la primavera. Y como ellos guardaban lo que era el polvo de las lesiones, las escaras, lo mismo que hacían los chinos. Y esas escaras, ese polvo que habían obtenido de las personas que habían padecido lo que era la viruela, eran administradas a los individuos que nunca habían padecido la enfermedad. Y con esto se evitaba la transmisión de la viruela cuando sobrevenían lo que eran nuevas epidemias. Este procedimiento tenía sus inconvenientes, ya que no solo la viruela ocasiona lesiones a nivel de piel, con esas características lesiones que forman pústulas y pápulas, de verdad, y escaras, sino que hay otras enfermedades. Y esas otras enfermedades, como por ejemplo la lepra y la sífonis, fueron transmitidas por medio de este tipo de procedimientos, pero los inconvenientes eran, como les repito, eran bajos o limitados con respecto al gran beneficio que dio lo que es evitar la transmisión de la viruela. Esta señora escribía bastantes cartas a sus amistades en Inglaterra, maravillada por las observaciones que había hecho con respecto a la viruela, e incluso permitió que sus hijos fueran tratados de esta forma. Y a su regreso a Inglaterra, esta señora logró que entre sus amistades adoptaran este mecanismo favoreciendo lo que es estar resguardados del padecimiento de la viruela. Casi 70 años después, específicamente en 1798, este otro señor, Edward Jenner, con todos los conocimientos adquiridos, con todas las observaciones que había realizado, él hizo otras observaciones. Él observó que en esa época las vacas también desarrollaban una forma de viruela denominada vaccinia, que era muy obvia en las zonas carentes de pelo, principalmente a nivel de lo que son las ubres. También hizo la observación de que los ordeñadores llegaban a infectarse de esa enfermedad cuando ordeñaban a las vacas desarrollando formas localizadas de las lesiones en las manos, pero estas formas localizadas era como una forma benigna. Y él comenzó a desarrollar diversos ensayos, ya que también observó que los ordeñadores que habían desarrollado la vaccinia a nivel de sus manos, eran muy resistentes a la viruela de humanos. Uniendo estas tres observaciones, él comenzó a hacer muchos ensayos, obteniendo material de las lesiones de la vaccinia e inoculando ese material en lo que es individuos sanos. Y vamos a ver una imagen por ahí. Y este procedimiento se le denominó variolización. Y fue el primer, por decirlo así, el primer ensayo metódico establecido para proteger contra la viruela. Y fue tan importante, ya que debido a ese descubrimiento que hizo Edward Jenner, en el año de 1977 se reportó el último caso de viruela de transmisión natural. Y en el año de 1980, la Organización Mundial para la Salud declaró erradicada la viruela a nivel mundial. Y debido a ello, ¿verdad? Debido a estas observaciones y aportaciones que hizo Edward Jenner, se considera a este investigador como el padre de la inmunología. Aquí tenemos un grabado de la época donde observamos como Edward Jenner está inoculando, es decir, inyectando prácticamente de manera experimental a un niño, material obtenido de las pústulas de una ordeñadora. Los ensayos continuaron surgiendo sin complicaciones, se continuaron dando sin complicaciones, y llegó a establecerse como norma para inmunizar, es decir, para prevenir la viruela en la población humana. Y por eso fue que se estableció el éxito del procedimiento de Jenner. ¿Qué importancia es eso? La viruela, como lo vimos hace unas diapositivas, era conocida desde el tiempo de los chinos, y ahí tenemos un grabado a mano izquierda que se obtuvo del llamado Códice Florentino, donde ¿qué es lo que observamos? El Códice Florentino está ilustrando la vida de diversos pueblos de Mesoamérica en época antigua. Y que lo que estamos observando ahí es que hay una persona enferma con lesiones a nivel de piel que se asemejan a lo que son las viruelas, y hay una persona que está como cuidándola y entra en contacto. ¿Qué ocurrió posteriormente? Esa persona enfermó. Y así se logró establecer de que la viruela era una enfermedad altamente contagiosa, y con el aporte de Jenner se evitó todo ello. Pero ¿cuál es la importancia? Bueno, antes del advenimiento de los ensayos de Jenner y de las observaciones que hizo Mary Montagu, el más del 50% de la población humana padecía viruela. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la importancia de ello? Que todos los que padecían viruela, el 20 a 30% de individuos fallecían por diversas complicaciones, ya que la viruela no solamente es un cuadro que se presenta a nivel cutáneo, sino que es a nivel generalizado y afecta a diversos órganos, principalmente a nivel de pulmones, ocasionando neumonías, que es lo que complicaba a los pacientes, ¿verdad? Y se iba también a nivel del sistema nervioso central, y de ahí es la alta mortalidad también. Pero además, las personas que padecían la viruela quedaban con cicatrices deformantes de por vida, y por esa razón es que la vacunación contra la viruela fue muy importante, ¿verdad? Y como dice ahí, a nivel inferior, a mano derecha, ahí tenemos la portada de la Revista Mundial de la Salud, donde declara en mayo de 1980 que la viruela ha muerto, porque fue erradicada por el proceso de variolización que hizo Jenner. Se sabe actualmente que el virus de la viruela fue destruido, se supone, ¿verdad? Aunque existen grandes sospechas de que los laboratorios secretos en Estados Unidos y en Rusia todavía tienen cepas de este virus y que podrían liberarlo como parte de la guerra biológica. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense bien desde cuándo ya no hay viruela a nivel mundial. Desde ese momento también se dejó de fabricar la vacuna. Ya van casi 40 años y las personas que nacieron de 1980 para acá no tienen memoria inmunológica, no tienen las defensas contra la viruela y si de repente hay un rebrote de ello, tendrían consecuencias sumamente graves. Pero bueno, eso es ya bien confiranoico, ¿verdad? Bien. ¿Qué otros aportes dieron los científicos? Ahí tenemos nuevamente a un señor ya conocido por la clase número uno que es Luis Pasteur, que ya por el año de 1880 logró lo que se conoce como atenuación de la virulencia y ustedes recordarán qué significa virulencia. Así que lo leen en la clase número uno. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Este señor, como le gustaba investigar de todo, tenía en su laboratorio diversas cepas, es decir, diversos tipos de microorganismos con los cuales realizaba ensayos y él quería obtener los mismos resultados que obtuvo Jenner pero con otras enfermedades. Pero vino, por decirlo así, una vacación y quedaron los cultivos del agente causal del cólera aviar que en ese caso, en ese momento se conocía como Pasteurella multosida quedaron los cultivos en el laboratorio durante toda una vacación. Al regresar de la vacación, Pasteur continuó ensayando con ese cultivo relativamente viejo y lo inoculó, por decirlo así, a una ave de experimentación y observó que esa ave de experimentación no padeció la enfermedad y tampoco murió y comenzó a sacar sus propias conclusiones que había pasado si todos los animales anteriores que había vacunado con esta gente había muerto y lo único que se le ocurrió fue decir, o pensar mejor dicho de que como el cultivo era viejo la capacidad para que esta bacteria produciera la enfermedad había disminuido y continuó haciendo más ensayos, ¿verdad? Obtuvo un cultivo fresco y con los mismos aves que había experimentado con el cultivo viejo a un ave que ya había inoculado con cultivo viejo le inoculó cultivo fresco ¿y qué ocurrió con esa ave? lo mismo, no padeció la enfermedad ni murió pero a un ave que nunca había entrado en contacto con ese agente del alcohol eravial le inoculó cultivo fresco ¿y qué pasó con esa pobre ave? esa ave sí murió, ¿verdad? y aquí fue con esta observación, con ese accidente que ocurrió que dejó los cultivos en el laboratorio que surgió ese paso muy importante la atenuación de virulencia que es básicamente como el inicio de las vacunas de cierto tipo de vacunas que se conocen actualmente que son vacunas, las denominadas vacunas vivas atenuadas ¿verdad? y a Pasteur se le debe el término de vacuna ¿y por qué le denominó a esto que le inoculaba o inyectaba a sus animales de experimentación? ¿por qué le llamó vacuna? le llamó vacuna en honor a Jenner porque Jenner trabajó con el virus de la viruela de las vacas por eso hoy actualmente nosotros conocemos a lo que nos colocan como vacuna y la vacuna proviene de ello que fue en honor a Jenner que Pasteur denominó así a esos preparados biológicos pero si ustedes se fijan ahí Pasteur trabajó no solo con el cólera aviar sino que trabajó también con el ántrax y con la rabia y la rabia está en otro color por lo siguiente porque ha quedado, por decirlo así, en la historia la siguiente anécdota tenemos ahí a un niño llamado Joseph Meister de 9 años se menciona que este niño iba un día bien tranquilo para estudiar y se encontró una rama y comenzó a jugar con una rama se encontró con un perro y comenzó a hostigar el perro y para desgracia del niño ese perro era un perro que tenía rabia fue atacado por el perro, lo mordió y como los padres y todos los vecinos de Pasteur ya estaban de conocimiento de que Pasteur estaba trabajando con algo para prevenir lo que es la rabia llevaron al niño a lo que es el laboratorio de Pasteur y fue este niño, Joseph Meister, el primer humano que recibió la vacuna antirrabia y si se fijan, se administra alrededor de la zona umbilical en el abdomen que fue hasta cierto punto, por mucho tiempo, así se administraba en el humano acá y eso quedó para la historia y por todo este éxito que obtuvo lo que es Pasteur fue que en ese momento se fundó en París el Instituto de Investigaciones Científicas Luis Pasteur que hasta la fecha dicen que todavía es un instituto muy fuerte en cuanto a investigaciones luego otro investigador que fue contemporáneo de Luis Pasteur fue un zoologo, un zoologo ruso de nombre Eli Mechnikov que allá por el año de 1884 comenzó a realizar estudios en diversos animales de frágiles y diminutos que vivían en el agua dulce y salada él comenzó a trabajar con lo que eran larvas de estrella de mar y con las llamadas pulgas de agua lo cual resultó, esos estudios y observaciones que él realizó resultaron determinantes para establecer lo que es la teoría celular de la inmunidad en esa época que era lo que hacía en este caso Eli Mechnikov él provocaba cierto tipo de lesiones con espinas de rosa en esos animales diminutos en las larvas de estrella de mar y de pulgas de agua y él observó que en el sitio donde los funcionaba donde les provocaban las lesiones él vio a través de un microscopio que llegaban cierto tipo de células y esas células comenzaban a engullir a tragarse los microorganismos que estaban penetrando en las heridas de esos animalitos con los cuales él estaba trabajando y esas células que llegaban al sitio donde se habían provocado dichas lesiones Eli Mechnikov las denominó macrófagos y el proceso por medio del cual esas células engullían a esos microorganismos es el proceso que actualmente nosotros conocemos como fagocitosis que es muy importante dentro de la inmunidad celular luego tenemos a Robert Koch que también dio su aporte a lo que es la inmunología él ya había trabajado por mucho tiempo con pacientes que padecían lo que era tuberculosis él descubrió a la gente causal que es el micobacterium tuberculosis y observó dentro de sus experimentos que los animales enfermos él trabajó con cobayos desarrollaban la tuberculosis y después, días después, desarrollaban una lesión inflamatoria y necrótica en el sitio de la piel donde previamente él le había inyectado una pequeña cantidad de micobacterium tuberculosis y notó que alrededor de esas células en ese exudado había abundante tipo de células él observó mucho de esto y estableció también lo que es la base para el estudio de la inmunidad celular a la tuberculosis allá por el año de 1905 luego vino este otro señor Emil von Bering que él había observado junto con sus colaboradores que el suero de ciertos individuos que habían enfermado y recuperado de difteria tenían la propiedad de neutralizar los efectos nocivos de los microorganismos infectantes neutralizaban lo que era la toxina que produce el agente causal de la difteria que es el corinobacterium difteria hasta ese momento no se sabía cómo se le llamaba cómo que era ese factor neutralizante y él lo nombró con el nombre de antitoxina pero posteriormente se le volvió a bautizar a ese componente neutralizante y se le denominó anticuerpos y los estudios que realizó Emil von Bering son la base para lo que nosotros conocemos actualmente como inmunidad humoral y se establecieron allá por el año de 1901 si se fijan ya llevamos dos tipos de inmunidad la inmunidad humoral y la inmunidad celular y esto les va a servir mucho para clases posteriores luego vino este otro señor Jules Bordet ¿verdad? que junto con otros investigadores europeos observaron que en el suero de ciertos animales que habían inmunizado con vibrio cólera tenían la capacidad de lizar al microorganismo y que esta capacidad lítica era específica ¿verdad? tenían la capacidad de destruir al microorganismo a ese componente que tiene esa propiedad lítica actualmente nosotros lo conocemos como el sistema del complemento y eso fue desarrollado fue descubierto u observado por Jules Bordet en 1909 e hizo sus estudios luego otro investigador en el mismo tiempo de Jules Bordet pero llamado Paul Ehrlich él descubrió que cómo se producían lo que eran los anticuerpos ¿verdad? él postuló la teoría de la producción de lo que son los anticuerpos y comenzó a estudiar esos componentes que habían sido descubiertos por otros investigadores pero ya lo dejó por decirlo así mucho más establecido con bases más científicas y comenzó a estudiar las células que lo producían y por lo tanto en conjunto y por investigaciones totalmente diferentes por el descubrimiento del complemento por Bordet y por la postulación de la teoría de producción de los anticuerpos por Paul Ehrlich ambos recibieron en el año de 1909 el premio Nobel de Medicina que es muy importante que lo tomemos en cuenta también luego este otro investigador Carl Landsteiner había hecho antes de 1940 una serie de observaciones había comenzado a observar que en el caso de que los pacientes sufrieran lo que eran hemorragias severas y requirieran lo que es sangre para recuperar la sangre perdida él comenzó a observar de que la mayor parte de esas transfusiones sanguíneas eran un fracaso y que se obtenían resultados sumamente desagradables ¿verdad? y él por decirlo así comenzó a buscar la razón por la cual existía un gran número de fracasos en la transfusión sanguínea antes de 1900 incluso a los humanos se les transfundía lo que era sangre de borrego de perros e incluso de carnera y eso tenía consecuencias sumamente graves y letales luego se comenzaron a hacer transfusiones directas de humano a humano de sangre pero también se observaron resultados desfavorables ¿y qué fue lo que ocurrió? ¿qué fue lo que hizo Lahnsteiner? él fue observó de que existían ciertos individuos en los cuales no había problema y dijo ¿por qué en unos sí? ¿por qué en otros no? ¿verdad? él descubrió que las personas tenían diferentes grupos sanguíneos y comenzó a colocar glóbulos rojos de una persona y los comenzó a probar con suero de otra persona y él descubrió de que tenían que existían diversos grupos sanguíneos ¿verdad? a él se debe el descubrimiento de los grupos sanguíneos del sistema ABO y también del sistema RH y eso fue muy importante en la medicina transfusional luego se continuaron dando lo que son más descubrimientos muy relevantes muy importantes ¿verdad? pero si los menciono todos la clase solo se trataría de historia y así que solo estoy mencionando de los más relevantes y otro de los descubrimientos o aportes más relevantes se logró dar allá por 1984 por este señor César Minstein que es un investigador argentino que ya murió en el año de 2002 si no me equivoco y a él se debe el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales la fabricación de anticuerpos monoclonales en el laboratorio que trajo que trajo muchos beneficios también a la industria biotecnológica ya que los anticuerpos monoclonales se usan tanto en medicina para tratamiento como en los laboratorios como procedimientos como útiles para los reactivos ¿verdad? y debido a este descubrimiento a la fabricación de anticuerpos monoclonales este señor también recibió lo que era el premio Nobel de Medicina luego en el año de 2018 los investigadores James Allison y Tazuku Honjo en el año de 2018 como ya dije recibieron también el premio Nobel de Medicina por sus estudios en inmunoterapia contra el cáncer ¿verdad? ellos sentaron las bases muy fuertes para tratar inmunológicamente el cáncer con herramientas inmunológicas para tratar con anticuerpos a los pacientes con cáncer y así evitar lo que son las quimioterapias pero hemos estado hablando de inmunología hemos estado hablando de los descubrimientos en inmunología pero no hemos dicho que es la inmunología la inmunología no es nada más que una rama de la biología y esta rama de la biología específicamente se encarga del estudio del sistema inmune y sus componentes ¿y qué es el sistema inmune? el sistema inmune está conformado por un conjunto de órganos tejidos y células que tienen como función primordial o principal reconocer todos aquellos elementos extraños o ajenos que pueden ocasionarnos daño o enfermedad y así poder montar lo que es una respuesta ¿verdad? dentro de los órganos ustedes van a escuchar hablar si no me equivoco en las siguientes dos clases van a escuchar hablar del timo van a escuchar hablar del médula ósea del tejido van a escuchar hablar del sistema linfático y de las células van a escuchar de muchas células importantes principalmente los glóbulos blancos y todas sus poblaciones ¿verdad? que tienen como fin eso reconocer a todos aquellos elementos extraños y ese reconocimiento es para dar una respuesta y la respuesta se llama respuesta inmune ¿qué es la respuesta inmune? la respuesta inmune es una serie de eventos coordinados y que se van dando en orden uno tras otro que se va haciendo mucho más y más grande dicha respuesta con la finalidad de eliminar a ese elemento extraño que puede ocasionar un daño y que fue detectado por los que conforman el sistema inmunológico ¿verdad? ¿y qué nombre reciben esos elementos extraños? ¿qué nombre reciben esos entes que nos pueden ocasionar problemas? bueno en las inmunologías pueden encontrar dos términos que en algunos casos los utilizan indistintamente pero tienen su pequeña diferencia ¿verdad? esos elementos extraños reciben el nombre de antígeno ¿verdad? o inmunógeno ¿y qué es cada uno de ellos? es lo que veremos a continuación el inmunógeno es toda aquella molécula extraña a nuestro organismo capaz de inducir una respuesta inmune capaz de estimular una respuesta inmune es decir capaz de activar a todo el sistema inmunológico para que este monte una respuesta y ese inmunógeno puede ser de naturaleza proteica principalmente pero también puede encontrarse de forma combinada o pueden ser carbohidratos o pueden ser lípidos o incluso ácidos nucleicos pero fíjense bien la palabra clave es capaz de estimular la respuesta inmune y esa capacidad que tiene de estimular la respuesta inmune se le denomina inmunogenicidad ¿y qué es un antígeno? un antígeno es una molécula generalmente proteica que es reconocida por los receptores específicos que para ellas se expresan en la membrana de las células inmunes y que al unirse a dichos receptores van a inducir la producción de anticuerpos por parte de las células u otros elementos ¿verdad? u otros elementos es decir un antígeno va a reaccionar básicamente con los productos de la respuesta inmune básicamente también podemos decir que todos todos este los inmunógenos pueden ser antígenos pero no todo antígeno es un inmunógeno o sea que no todo antígeno puede estimular lo que es una respuesta inmune pero si todo inmunógeno puede reaccionar con los productos de la respuesta inmune y vamos a ver si me entienden con el esquema que está en la parte inferior hagamos de cuenta y caso que ese rombo que observamos ahí de color oscuro es un inmunógeno esa sustancia extraña funciona como un inmunógeno cuando entra en un organismo vivo y al entrar en el organismo vivo como es reconocido como extraño activa la respuesta inmune estimula a la respuesta inmune y al estimular la respuesta inmune se va a unir a todos los productos de la respuesta inmune siendo capaz de actuar el mismo inmunógeno como un antígeno pero un antígeno no puede ser un inmunógeno ¿por qué razón? porque el antígeno debe reunir ciertas características el antígeno debe reunir ciertas propiedades siendo la por decirlo así la elemental lo siguiente que les voy a mencionar el caso de un antígeno que no puede es capaz de estimular la respuesta inmune es uno que se denomina apteno ¿verdad? un apteno es una molécula que por su bajo peso molecular no es capaz por sí sola de inducir una respuesta inmune ¿verdad? es una molécula sumamente pequeña y por lo tanto ya estamos viendo que uno de los requerimientos importantes para que una molécula sea considerada inmunógena es decir puede inducir una respuesta inmunológica es su peso molecular por sí solo un apteno no puede inducir una respuesta inmune pero se han ideado diversos mecanismos por medio del cual un apteno sí puede ser inmunogénico ¿cómo así? haciendo que ese apteno se acople o se una a una partícula carreadora o portadora fíjense bien en la parte inferior ¿verdad? fíjense bien el apteno que es ese círculo negro fue acoplado o unido a una molécula más grande y al ser mucho más grande bajo esas circunstancias en conjunto dicho complejo si alcanza el peso molecular idóneo para estimular la respuesta inmune pero fíjense bien los productos de la respuesta inmune que se van a formar van a ser tanto contra el acarreador como contra el apteno no solo va a ser contra el apteno ¿verdad? sino que contra ambos elementos y vámonos a la parte media fíjense bien que el apteno por sí solo como es muy pequeño no va a estimular respuesta y el acarreador la mayor parte de veces por sí solo sí puede crear o se puede producir anticuerpos contra él ¿verdad? fíjense bien solo bajo qué circunstancias una estructura o un elemento de bajo peso molecular sí puede estimular una respuesta inmune siempre y cuando se una a un acarreador pero veamos también otro término relevante con respecto a todos los conceptos que estamos conociendo fíjense bien que ya vimos antígeno ya vimos anticuerpos ya vimos que contra dichos elementos se elaboran diversos productos y los principales productos que se van a elaborar son anticuerpos que aquí no están esquematizados con esa figura como que fuera una letra pero el antígeno o el inmunógeno es una partícula tan grande y el anticuerpo no se une a toda la partícula sino que el anticuerpo se une a puntos específicos de la molécula inmunogénica o antigénica y esos puntos específicos que aquí están este graficados como por ejemplo ahí tenemos uno como que es en forma piramidal otros en forma esférica y otros que son en forma cilíndrica esos puntos específicos a los cuales se vienen a unir los productos de la respuesta inmune es decir esos anticuerpos se denominan epitopos o determinantes antigénicos y si se fijan hay esquemáticamente en ese dibujito que tenemos ahí diversos anticuerpos para cada uno de los tipos de epitopos que presenta en el esquema ahí mi inmunógeno hay un anticuerpo para la pirámide hay un anticuerpo para la esfera y hay un anticuerpo para el cilindro pero existen diversos tipos de epitopos también ahí vamos a ver la clasificación de los mismos los tipos de epitopos los podemos dividir de la siguiente forma existen epitopos secuenciales y también epitopos conformacionales fíjense bien en el esquema que está hacia mano izquierda donde está esquematizado en la parte superior lo que es una molécula de anticuerpo que siempre lo esquematizan como que fuera una letra Y y fíjense bien a donde se une ese anticuerpo donde están los epitopos fíjense bien que en esta en ese esquema de mano izquierda los epitopos están formando una secuencia consecutiva de aminoácidos van uno tras de otro ¿verdad? los anticuerpos solo fueron formados para esa secuencia consecutiva de aminoácidos y como van en forma consecutiva también se les denomina epitopos lineales a los secuenciales se les llama epitopos lineales pero vámonos al esquema de mano derecha siempre el anticuerpo pero vean la ubicación de los epitopos de esos aminoácidos que se comportan como epitopos esos epitopos no están consecutivos sino que están en puntos distantes de la molécula o de la proteína antigénica pero que hizo la molécula antigénica tridimensionalmente se plegó formó esos como pequeñas hélices o plegamientos y expuso por decirlo así en su superficie esos aminoácidos no consecutivos que vendrían siendo los epitopos conformacionales y esto es muy importante ya que se ha observado por ciertos ensayos realizados que la respuesta inmune es mucho más fuerte ante los epitopos conformacionales que ante los secuenciales y es por la complejidad que estos presentan ¿verdad? otros tipos de epitopos que se estudian son los epitopos inmunodominantes y los inmunosilenciosos que son dos categorías contrapuestas los inmunodominantes son aquellos epitopos que se encuentran en mayor cantidad o están más expuestos en la superficie de la molécula inmunogénica o antigénica son los que están más a la vista por decirlo así por lo tanto ante ellos es que se va a formar la mayor parte de los productos de la respuesta inmune en cambio los inmunos silenciosos están un poco más escondidos están en menor número no están tan expuestos y por lo tanto la eficacia de la respuesta inmune que estimulan es muy baja y para terminar en cuanto a estas categorías tenemos los epitopos ocultos que solo son reconocidos siempre y cuando el antígeno o el inmunógeno es desnaturalizado es decir si la molécula inmunogénica o antigénica es destruida o lisada solo así salen a la superficie y solo así el sistema inmune lo reconoce y podría elaborar lo que son anticuerpos contra dichos epitopos ocultos pero ya vimos nosotros que una de las propiedades para que una sustancia se comporte como un inmunógeno es el peso pero no es la principal vamos a ver las propiedades que tienen que tener las sustancias para comportarse como inmunógeno la calidad extraña esta quizás es la propiedad básica ¿verdad? es la propiedad básica de una molécula de una partícula para ser considerada inmunógeno que sea extraño al cuerpo ¿por qué razón? el sistema inmunológico no monta respuesta inmune ante elementos propios solo se activa y produce anticuerpos y otros elementos si la molécula a la cual ha reconocido o a la cual ha logrado detectar es totalmente extraña a él y es lo que vemos nosotros escamatizado abajo donde dice respuesta inmune que es hacia mano izquierda vemos escamatizado ahí a ese muñequito como que tuviese un garrote que vendría siendo lo que es mi sistema inmune inmune y ve que se le está acercando o que ha entrado algo que para él es extraño y que hace el sistema inmune lo destruye que básicamente es la principal función del sistema inmunológico defendernos ante aquello extraño que nos puede ocasionar enfermedad pero no todo es por decirlo así siempre así a veces el sistema inmune se equivoca o actúa de una forma errónea y es donde vienen enfermedades que tienen que ver con inmunopatologías y vamos a irnos hacia lo que es una hipersensibilidad bien serían siempre tenemos un elemento extraño ahí viene lo que es el sistema inmune lo detecta pero si ustedes se fijan además de que atacó al elemento extraño también dañó al propio organismo y a que se refiere el mecanismo de hipersensibilidad hiper significa mucho verdad aquí bajo estas circunstancias el sistema inmunológico ha actuado de forma exagerada verdad da una respuesta muy grande ocasionando no solo la eliminación del elemento extraño que lo activó sino que dañando el propio organismo y esas enfermedades de hipersensibilidad la mayoría de ellas nosotros las conocemos con el nombre de alergias verdad que es una respuesta exagerada ante algo que probablemente ni daño nos iba a ocasionar por ejemplo el polen de una flor este un medicamento etcétera pero también tenemos el otro caso que el sistema inmune no diferencia entre lo propio y lo extraño o sea que ataca al propio organismo y ese es el caso de las llamadas enfermedades autoinmunes esos estados patológicos ustedes lo van a ver el próximo ciclo en diagnóstico inmunológico pero que otros factores determinan la inmunogenicidad de una molécula bueno ya vimos el tamaño el tamaño es importante ya que por ejemplo moléculas de un peso molecular inferior a los 5000 daltons rara vez son inmunogénicas salvo que se una a una molécula portadora verdad salvo que se acoplen a una molécula portadora en cambio aquellas moléculas con un peso igual o superior a los 100000 daltons son altamente inmunogénicas son potentes inmunógenos y se establece que ese es el peso idóneo para que un elemento ocasione una adecuada respuesta inmune verdad las sustancias extrañas por cierto van a ocasionar enfermedad pero existe una gran variedad de moléculas que es necesario que produjan una respuesta inmune para poder defendernos también es importante las características químicas de la de la molécula que ha entrado en contacto con nosotros ciertos grupos químicos se menciona tienen mayor inmunogenicidad que otras se ha observado y eso lo vamos a ver más adelante que los mejores inmunógenos son los de naturaleza proteica verdad otro factor que hay que tomar en cuenta es la ruta de administración o vía de ingreso la mayoría de inmunógenos son externos están rodeándonos a nosotros y por lo tanto la vía de entrada por la cual ingresan a nuestro organismo son a través de la vía aérea o vía digestiva y accidentalmente pueden hacerlo a través de heridas o picaduras de insectos y así pueden penetrar lo que son bacterias pueden presentar hongos y virus que se encuentran en el ambiente verdad muchas veces también esto es importante porque si penetran por la vía que no es verdad no ocasiona mayor parte no ocasiona ninguna respuesta por decirlo así verdad la complejidad la complejidad es muy importante ya que se ha observado que los polipéctidos lineales no son muy inmunogénicos que se diga en cambio aquellos que se encuentran ubicados en diversos puntos dentro de la misma molécula inmunogénica si son altamente inmunogénicos verdad eso es muy importante también la carga de la molécula también es relevante se menciona de que las partículas cargadas de forma neutra son más inmunogénicas que aquellas que tienen carga positiva o carga negativa otro de los factores importantes es la especie de donde se origina verdad aquellos moléculas que provienen de especies filogenéticamente más alejadas del individuo son más inmunogénicas que aquellas que provienen de individuos de la misma especie no es lo mismo que entre en mí glóbulos rojos de mi mismo tipo a que entre en mí por ejemplo glóbulos rojos de un animal de un cerdo por decirles algo eso sí ocasionaría una gran respuesta el factor genético también es muy importante ya que eso a veces bueno en algunos casos influye mucho en lo que es este la producción de respuesta inmune la dosis también pequeñas dosis muchas veces no estimulan la respuesta inmune pero dosis exageradas también a veces en lugar de estimular una respuesta inmune lo que provoca es que el sistema inmunológico se paralice tiene que ser una dosis adecuada para que se establezca lo que es una adecuada respuesta inmune ya habíamos mencionado las propiedades químicas y ya hemos dicho que las mejores inmunógenos son las proteínas puras o combinadas verdad y dentro de algunos ejemplos tenemos glucoproteínas de grupos sanguíneos de los grupos sanguíneos ABO y RH también los polisacáridos de las cápsulas bacterianas y el hipopolisacárido de las bacterias gran negativas son altamente este inmunogénicos los ácidos nucleicos también son buen bien bien buenos inmunógenos y al entrar en contacto o al liberarse o al entrar en contacto con el sistema inmunológico son responsables de enfermedades autoinmunes son pobres inmunógenos los lípidos puros eso es muy relevante también en este caso existen ciertos factores biológicos que también inciden en lo que es la inmunogenicidad o lo que es este la respuesta que se va a montar tenemos la edad y el sexo verdad las enfermedades infecciosas y malignas se van a presentar con mayor frecuencia durante la infancia o durante la vejez por qué razón durante la niñez el sistema inmunológico todavía se encuentra inmaduro en la etapa de aprendizaje la inmunidad como nosotros vimos ese estado de resistencia es un proceso que requiere aprendizaje no es de la noche a la mañana que ya el individuo se puede defender no y el aprendizaje se da con el tiempo pero un niño recién nacido todavía el sistema inmunológico no sabe qué hacer verdad y por eso las enfermedades en estos niños son sumamente graves y en la vejez las defensas ya van decayendo las defensas comienzan a a bajar porque el sistema inmunológico y el sistema orgánico en general va en deterioro la capacidad funcional va cayendo y por lo tanto el individuo se encuentra en un estado por decirlo así que si se falla algo le da una enfermedad grave el estado nutricional perdón el sexo también es importante bajo estas circunstancias como un factor biológico ya que el sexo se relaciona con lo que es la carga hormonal se ha observado que hay cierto grupo de enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en el sexo femenino que en el sexo masculino pero es por la carga hormonal el estado nutricional también es importante ya que los productos que se elaboran como resultado de la respuesta inmunológica principalmente lo que son los anticuerpos son proteínas y por lo tanto una persona con déficit proteico calórico no va a poder formar un nivel adecuado de anticuerpos porque no tiene proteínas y por lo tanto el sistema inmunológico no puede responder adecuadamente ¿verdad? así como también se necesitan de ciertos minerales o ciertas vitaminas para el adecuado funcionamiento de las células inmunes una persona desnutrida no responde adecuadamente el estado general del individuo también influye mucho en el aparecimiento de enfermedades ya que una enfermedad concomitante de ser una enfermedad de base por ejemplo una diabetes predispone a enfermedades graves y estados metabólicos también por ejemplo el embarazo el embarazo conlleva un desequilibrio hormonal que hace que una mujer embarazada sea presa fácil de infecciones ya que su sistema inmune no podría defenderla también existe lo que es la llamada inmunidad de especie ¿verdad? hay ciertas enfermedades que son específicas por ejemplo del humano y del chimpancé como por ejemplo las infecciones por por estafilococos y hay ciertas infecciones que son predominantes por ejemplo en el perro como lo es la rabia y la rabia es muy raro que se dé en ciertos grupos de animales por ejemplo en anfibios son más que todo en mamíferos ¿verdad? también es importante entra en un papel muy importante aquí el componente de la raza por ejemplo los individuos de la raza negra son más susceptibles que los individuos de la raza blanca al padecimiento de la tuberculosis y por el contrario los individuos de la raza negra son más resistentes a la infección por plasmodium vivos que es lo que ocasiona el paludismo son más resistentes que la raza blanca ¿verdad? y así sucesivamente hay otras explicaciones por las cuales también existen factores biológicos que inciden en lo que es el comportamiento del sistema inmune de cada individuo también también genéticamente hay ciertos individuos que están predispuestos a padecer lo que son alergias a padecer lo que son hipersensibilidades y eso ya es como parte de factores biológicos existen también ciertas sustancias que ayudan experimentalmente a lo que es el al sistema inmunológico y son los adyuvantes los adyuvantes son sustancias que se inyectan conjuntamente con antígenos débiles con antígenos que tienen una actividad inmunogénica bien pobre ¿verdad? ¿y cuál es el objetivo de inyectar al adyuvante junto con un antígeno débil? potenciar o aumentar la respuesta inmune de forma inespecífica ante este antígeno débil ¿y cómo lo hace? ¿cómo hace esa ayuda el adyuvante? reteniendo el antígeno débil en el sitio de inoculación permitiendo así que lleguen más células al sitio donde este está resguardado donde está detenido para que así el contacto con el sistema inmune sea más eficaz y la respuesta sea mucho más extensa pero también hace que ese antígeno débil o ese antígeno pequeño se convierta en un antígeno particulado ese antígeno soluble se convierte en un antígeno mucho más grande y al ser un antígeno más grande la respuesta inmune es más potente y dentro de los adyuvantes que se utilizan más experimentalmente son el adyuvante de freud y el alumbre que no es nada más que una sal de hidróxido de aluminio y por qué traemos a cuenta esto porque hay ciertas vacunas de administración humana que llevan lo que son algunos tipos de adyuvantes pero hemos pero hemos estado hablando en esta clase en gran parte de esta clase de lo que son los inmunógenos que es muy importante porque los inmunógenos son los que estimulan el desencadenamiento de una respuesta inmunológica de los inmunógenos existen dos tipos los exógenos que son por decirlo así los que se encuentran en mayor proporción y están ubicados en la parte externa de nuestro organismo son los que nos rodean estamos rodeados por inmunógenos exógenos pueden ser bacterias pueden ser virus hongos parásitos polen etcétera ¿verdad? y tenemos también antígenos endógenos de los cuales hay algunos de ellos ¿verdad? ante los cuales no se monta respuesta porque son reconocidos como moléculas propias o están resguardados por sitios especiales y vamos a ver el caso particular de ellos vamos a observar una clasificación particular de ellos que de acuerdo a la naturaleza del antígeno o de donde provenga también existen otra clasificación existen estas cuatro categorías y fíjense bien en el dibujito que tenemos ahí en el muñequito que tenemos ahí vemos las propiedades que tiene que cumplir la molécula y aquí es donde les digo yo que este se está usando indistintamente el término antígeno o inmunógeno ¿verdad? pero bueno ese es del libro donde lo he sacado y vemos que para que den una respuesta influye lo que es la naturaleza química tamaño complejidad carga la distancia génica o genética etcétera también y vamos a clasificarlos en autoantígeno y que vemos ahí donde dice autoantígeno vemos a un solo individuo ¿por qué razón? los autoantígenos son antígenos nuestros antígenos que están dentro de nosotros mismos ¿verdad? que pertenecen a nosotros están en nuestro interior vámonos a la otra categoría y su antígeno ¿qué vemos ahí en los dos muñequitos? en las dos caricaturas vemos que son iguales y por lo tanto los cisoantígenos son aquella clase de antígeno o inmunógeno ¿verdad? vamos a utilizar ambos términos que están presentes en individuos genéticamente iguales ¿y cuál es el caso de individuos genéticamente iguales? son los gemelos homocigotos o gemelos univitalinos ¿verdad? luego tenemos a los aloantígenos ¿qué vemos en la caricatura? ambos son humanos pero son distintos los aloantígenos son antígenos que están presentes en individuos individuos de la misma especie pero que son genéticamente diferentes no son iguales ¿verdad? aquí tenemos por ejemplo los grupos sanguíneos hay personas que son de grupo A otros de persona B pero siempre son antígenos sanguíneos y vamos a la última categoría senoantígenos ¿qué vemos en la caricatura ahí? vemos un ratón y vemos un humano por lo tanto aquí nosotros vamos a decir que los senoantígenos son aquellos que provienen de individuos que no están relacionados genéticamente o que son de individuos de especies diferentes vamos a hablar un poquito de cada una de estas categorías un poco más adelante tenemos los senoantígenos llamados también antígenos heterólogos estos están presentes en especies filogenéticamente no relacionadas es decir son totalmente diferentes y vemos el caso particular que les voy a explicar ahí vemos una bacteria y estamos hablando de un tejido por ejemplo humano y les voy a explicar qué es lo que ocurre en esos casos cuál es la importancia de los senoantígenos tenemos a esa bacteria llamada estreptococos piógenes que es la principal causante de faringitis bacteriana aguda esta en su superficie tiene diversos determinantes antigénicos o antígenos expuestos en su superficie ante los cuales el sistema inmune reacciona los reconoce monta una respuesta produce anticuerpos y esos anticuerpos van a venir a unirse a esos antígenos del estreptococos piógenes para destruir a la bacteria pero el problema está en que en nuestro tejido cardíaco e incluso en el tejido del glomérulo renal existen moléculas similares a esos antígenos bacterianos y que ocurre en ese caso cuando esta bacteria entró y se produjeron anticuerpos contra esa bacteria esos anticuerpos como se formaron para reconocer esos determinantes antigénicos además de que se unen a la bacteria van a venir y se van a unir a las moléculas del tejido cardíaco y las moléculas renales y que va a ocurrir las van a querer destruir y por lo tanto en ese caso se da una reacción cruzada ¿por qué razón? porque los anticuerpos van a reaccionar contra aquellos antígenos o moléculas de superficie para el cual fueron fabricados se van a unir a la bacteria ¿verdad? pero esos mismos anticuerpos también se van a unir a unir a tejidos propios y van a desencadenar enfermedades como la fibra reumática aguda por afección cardíaca y glomerulonefritis aguda por afección renal y esas dos enfermedades son las que ustedes van a conocer con el nombre de secuelas post-estreptocócicas ¿verdad? que son debido a una respuesta inmune cruzada por infección por estreptococos pioen y no es el único caso hay más casos ¿verdad? pero este quizás es el más estudiado y para que vean entonces la importancia de los senoantígenos tenemos los autoantígenos normalmente no se monta una respuesta inmune contra ellos ya que son reconocidos como propios o incluso hay algunos que están escondidos por decirlo así o están separados de la vigilancia del sistema inmune por barreras y donde se encuentran o por quienes están separados hay ciertos antígenos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central y están resguardados por la barrera hematoencefálica hay otros antígenos que están ubicados en el cristalino del ojo e incluso hay ciertos antígenos que están ubicados en los centros germinales testiculares y que están resguardados también por una barrera pero al sufrir cualquiera de esos sitios una injuria una lesión o una inflamación esos antígenos son detectados por el sistema inmune y son reconocidos como extraños y se montaría una respuesta inmune contra ellos desencadenando cuadros clínicos como por ejemplo ceguera autoinmune esterilidad autoinmune y meningitis autoinmune también para que vean ustedes que el sistema inmune cuando algo nunca lo ha visto lo reconoce como extraño y monta una respuesta hasta encontrarlo y destruirlo y esos son casos muy particulares pero hay otras células que también tienen antígenos en su superficie y vamos a ver algunos casos particulares por ahí tenemos los aloantígenos que son el grupo más numeroso de antígenos existentes y esta su producción su elaboración están controlados genéticamente ¿verdad? y son los que permiten la diferenciación de cada individuo esos son los que nos hacen a cada uno de los individuos únicos en la existencia ya que son bien polimorfos y existe una gran variedad de combinaciones de genes que hacen que se produzcan antígenos totalmente diferentes y la inmunización es decir el entrar en contacto con los antígenos diferentes a nosotros puede conllevar a una enfermedad por ejemplo tenemos que es como les dije yo nosotros tenemos antígenos de grupos sanguíneos que nos hace ser de tipo A de tipo B de tipo O y otros etcétera ¿verdad? pero si a a mí que soy de grupo sanguíneo A me entran glóbulos rojos de grupo B desencadenaría una enfermedad contra esos glóbulos rojos que sería una anemia hemolítica básicamente ¿verdad? y también existen antígenos de trasplante que están en la superficie principalmente de glóbulos blancos y de otros órganos principales que son los responsables del rechazo de trasplantes y es de ahí la importancia de que los antígenos se conozcan para evitar la inmunidad inmunización contra ellos y que aparezcan enfermedades y el último grupo de antígenos como ya hemos mencionado son los isoantígenos que están presentes en individuos idénticos ahí un gemelo idéntico le puede recibir órganos de su hermano idéntico y uno abrió una respuesta porque el componente genético es igual y eso es muy importante también de ahí tenemos lo que son las funciones del sistema inmune por lógica por todo lo que hemos venido hablando incluso ya les mencioné una una de las principales funciones del sistema inmune es la defensa la defensa contra esos elementos extraños que entran en contacto con nuestro organismo y que son reconocidos como no propios y que pueden ocasionarnos problemas y por lo tanto el sistema inmunológico está armado para destruirlo y quienes son las principales células que se encargan de la defensa son los glóbulos blancos conocidos también como leucocitos entre los glóbulos blancos existen dos grandes grupos existen los polimorfos nucleares los que son los neutrófilos eosinófilos y vasófilos que generalmente se encargan de la primera etapa de la defensa de la respuesta inmune celular y tenemos los mononucleares que aquí entran en juego principalmente los monocitos y los linfocitos dentro de los cuales tenemos los linfocitos T y los linfocitos B que tienen que ver con la inmunidad celular y la inmunidad humoral específicamente y de ello van a hablar ustedes les van a hablar ustedes en clases posteriores también tenemos la función de vigilancia ya que en circulación tanto sanguínea como linfática todas estas células que se encargan de la defensa andan patrullando en la búsqueda de agentes extraños andan buscando agentes extraños o incluso también andan buscando células que hayan mutado que hayan cambiado y al darse esos casos que localizan agentes extraños o células mutantes le dan el aviso al sistema inmune para que la defensa llegue y ataque y detenga o destruya a esas elementos que pueden ocasionarnos daño ya que por ejemplo una célula mutante puede ser el principio de un tumor o de un cáncer y ya se menciona que a diario existen el aparecimiento hasta de un millón de células mutantes diariamente pero no se nos desencadena ni un tumor ni un cáncer debido a la vigilancia eficaz que establece el sistema inmune y la tercera función que desempeña lo que es el sistema inmunológico es la homeostasis que es un mecanismo autorregulador fíjense bien como se escribe homeostasis es un mecanismo autorregulador ya que él le envía ciertas señales por ejemplo a todos sus componentes a todas las células de nuestro organismo como por ejemplo decirle que ya cumplió la función para la cual fue creada o ya tiene ya cumplió su límite de vida ya que todas las células tienen una vida límite promedio por ejemplo los glóbulos rojos su vida límite promedio es de 120 días y al llegar a los 120 días llegan ciertas señales en el sistema inmune que le dicen al glóbulo rojo hasta aquí llegaste ya cumpliste tu papel gracias y destruite morite por decirle algo y por ciertos mecanismos que ustedes van a escuchar hablar del término apoptosis que apoptosis se refiere a una muerte celular programada se establece lo que es el mecanismo de homeostasis apoptosis busquen ese término por favor y esto está genéticamente regulado también verdad y que regula todos los ciclos celulares todos los ciclos de vida celulares verdad porque si las células no mueren al no morir se van acumulando más y más células y puede sobrevenir también el aparecimiento de tumores y cánceres ya son las tres principales funciones del sistema inmune defensa vigilancia y homeostasis y como ya hemos venido viendo y por lógica también podemos sacar la principal característica del sistema inmune es que reconoce lo propio de lo extraño reconoce lo propio de lo extraño para establecer o desarrollar lo que es una respuesta controlada si es extraño va a montar una respuesta inmune para eliminarlo y si es propio el sistema inmune se mantiene en reposo las células van ahí como patrullando y como que le pasan le pidieran su documento de identidad a la célula que se encontraron y al ver que es propia dejan que siga su camino y no monten la respuesta pero si ven que no es una célula propia la detienen hasta que lleguen los que se van a encargar de destruirla que son básicamente los glóbulos blancos bueno hemos venido hablando como les digo de que existen diversos tipos de inmunidad y la inmunidad nosotros la podemos clasificar como inmunidad innata o inmunidad adquirida los mecanismos de inmunidad innata son aquellos mecanismos con los cuales se nace el individuo ya viene este preparado para defenderse del entorno hostil y este ya los trae por decirlo así activados dentro de los mecanismos de inmunidad innata primordiales que ustedes van a conocer son los procesos de inflamación y los procesos de fagocitosis que son por decirlo así los primeros líneas de defensa inmunológicamente hablando también tenemos lo que es la inmunidad adquirida y la inmunidad adquirida puede ser adquirida de dos maneras puede ser adquirida de forma natural o puede ser adquirida de forma artificial de forma natural también puede ser de dos tipos puede ser adquirida de forma natural activa lo cual implica el padecimiento de infecciones o el padecimiento de la enfermedad o también puede ser de forma natural pasiva que es el que se adquiere a través de la circulación transplacentaria es decir de forma materno-fetal e incluso a través de la lactancia materna pero también la inmunidad adquirida puede serlo de forma artificial siempre también dividiéndose de forma activa a través de vacunación o de forma pasiva que es una seroterapia la cual vamos a explicar mucho mejor en el siguiente esquema que nosotros tenemos por acá vemos nosotros que la infección la inmunidad adquirida de forma natural activa como les decía era que el individuo padezca la infección padezca la enfermedad con signos y síntomas y esto es muy efectivo pero ustedes dirán ¿por qué estoy diciendo que esto es efectivo? ¿por qué digo yo que también es lo mejor? porque el padecimiento de la enfermedad le está enseñando al sistema inmunológico cómo defenderse le está enseñando a fabricar todos los productos que va a necesitar para destruir lo que le está ocasionando la infección o enfermedad probablemente ante un primer contacto con el agente infeccioso la enfermedad puede llegar a tener cierto grado de gravedad ¿verdad? el paciente se va a recuperar y ante un segundo contacto ¿verdad? que le llegue la misma bacteria al individuo por ejemplo como ya padeció la enfermedad ya existe inmune sabe cómo defenderse ante un segundo contacto la defensa va a ser mucho más rápida ¿verdad? y el individuo se va a restablecer mucho más rápido porque el sistema inmune ya aprendió cómo defenderse ¿verdad? pero también habíamos mencionado que la inmunidad puede ser adquirida de forma natural pasiva a través de la vía trasplacentaria o la lactancia materna a través de ambas vías la madre le transmite al feto o al recién nacido le transmite defensas principalmente le transmite anticuerpos de tipo IGA pero este tiene la desventaja que esa defensa es temporal y ustedes saben muy bien porque lo han visto en todas las campañas de vacunación que la lactancia materna tiene cierto límite de tiempo y una vez terminada esa defensa una vez terminada ese cargamento de anticuerpos que recibió el bebé por esas dos vías el individuo queda otra vez sin defensa ¿verdad? tiene que volver a recibir a través básicamente la lactancia materna las defensas mientras el sistema inmune está madurando y está aprendiendo a defenderse ¿verdad? pero también vimos nosotros que existen mecanismos de forma artificial como se puede adquirir lo que es la inmunidad y en el primer caso vemos el recuadro inferior de mano izquierda estamos viendo a una enfermera que está inyectando a un paciente ahí lo que está haciendo es vacunándolo ¿y qué es una vacuna? una vacuna no es nada más que un producto biológico que contiene microorganismos que han sido modificados por diversos mecanismos no voy a entrar en detalle con respecto a esto y esos microorganismos que en algunos casos pueden ir vivos o que pueden ir atenuados como lo que son las vacunas de Pasteur o en algunos casos pueden ir muertos le sirven al individuo para que reconozca a todos los determinantes antigénicos de ese microorganismo y pueda montar su propia respuesta pueda comenzar a defenderse y pueda fabricar sus propios anticuerpos ¿verdad? y por eso usted vende que las campañas de vacunación dicen eso que la vacuna defiende muchas veces con una sola vacuna está protegido de por vida ¿verdad? con una sola vacuna pero tenemos el caso contrario que vemos a nivel en el cuadrante inferior de mano derecha donde está un paciente que como que tiene un suero y es lo que se denomina seroterapia que contiene ese líquido que le están inyectando que le están transfundiendo contiene ya anticuerpos preformados anticuerpos elaborados y muchas veces estos se utilizan principalmente en casos específicos como tratamientos contra antídotos contra el veneno de serpientes contra toxinas potentes contra virus muy letales como lo es el virus de la rabia pero esa protección artificial a través que recibe por la seroterapia también es temporal porque ya le están tratando o le están transfundiendo los elementos ya formados y el sistema inmune como ya le están dando las defensas se queda quieto porque no tiene nada que hacer ¿verdad? por eso muchas veces es que en algunos casos particularmente por ejemplo con el caso de la rabia se aplica ambas técnicas la seroterapia y la vacunación y eso lo van a aprender ustedes en clase y estas son las diversas formas por medio de las cuales se puede obtener lo que es mecanismo de defensa bueno jóvenes esto es todo con respecto a la clase introductoria de inmunología hay varios libros que ustedes pueden consultar yo me basé principalmente en la inmunología de rojas ¿verdad? que se la encuentran ustedes en línea y si alguien la quiere yo se la puedo pasar digital al licenciado Josué para que la suba ustedes la tengan también en sus manos también utilicé la inmunología de memoria de rojas espinoza de esas si no tengo en forma digital y utilicé la inmunología de estites también pero para mí con que oigan la clase tomen sus apuntes y tengan la presentación en powerpoint basta para que estudien el tema dado bueno jóvenes muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima